Delia, servir a la paz es a ver el servicio de protección institucional. Una historia que nos llena de mucho orgullo porque él quiere lograr este sueño. Aquí se lo presentamos. Parame y cuido a un presidente algún día y sé grande. Es el sueño de José Luis Hernández, portar el uniforme de la Guardia Presidencial de Panamá. Cuando entras allá, eso es un mundo hermoso. Cuando tú entras a esa puerta, ves comandos, ves tenientes y te imaginas unos par de años así como ellos, que tener rango de ellos y aspirantes a ganar una beca. Una beca para salir, no siempre estar en Panamá, sino salir afuera de aquí de Panamá y demostrar que en Panamá hay talento, hay estudio, que queremos soñar para en grande. El joven de 20 años, que reside en Altos de Santa Rita en Pacora, sueña en grande. Hace un año, se inscribió al servicio de protección institucional SPI, pasando todas las pruebas y ahorrando para sus gastos. He pintado, he lavado de auto, de todo, de todo, sinceramente de todo, hasta de cortar llanos. A vivir cada paso que daba una emoción, que cada vez, la primera vez que pasaba, era una alegría como si fuera lo máximo para mí cada día. Entonces, cada vez que llegaba a la casa era una felicidad, porque no era un SPI, pero lo vivía, como si cada vez que pasaba una prueba era una fantasía para mi familia y como para mí. Su sueño inició cuando miembros de la institución participaron de una charla en su centro educativo. Desde ese día, todo cambió. Un SPI que fue a una charla al IPT, que dio que si querían ser un guardaespaldas de un presidente, que se vienen en grande. Comenzó a hablar de tantas cosas y becas, cosas que él decía, que como que te abrió la mente y quiso como que te interesaras y buscara ese camino. Eso fue en 2017, que ahí nació mi idea, que quería meterme en el SPI, pero no tenía los recursos para lograr mi sueño. Su madre trabaja en una empresa de aseo y es su inspiración para seguir adelante y cambiar su vida. Yo apunto en mi estudio, puedo sufrir un poquito más que ellos, porque ellos me inspiran, pues como que si yo no puedo, yo no pude, José Luis, tú puedes. Y como que cada vez que lo miro a su ojo, eso es lo máximo para mí, cuando ellos me miran a mí. Que si yo puedo, ellos creen en mí. Está a un paso de cumplir su sueño, pero no tiene los recursos económicos para comprar los implementos y artículos obligatorios para iniciar su curso. No puedo obtener lo que ellos tienen, me dificulta un poquito más a mí y me faltan las herramientas para entrar allá y esforzarme por mi sueño y lograr ese año y los meses que estaré allá, tener mis cosas. Botas, pantalones, suéter, cuadernos, útiles de aseo con colores específicos forman parte del listado de artículos obligatorios para iniciar el curso. José Luis Hernández no pierde la fe de entrar al Palacio de las Garzas uniformado de SPI, listo para servir a su patria y hacer su sueño realidad.